¡Best ASMR Ever! Si ustedes también quieren ser saludados y recibir diferentes beneficios, solamente tienen que unirse a Patreon o a miembros de YouTube, los links están en la descripción. Y bueno, espero que disfruten de esta muy interesante historia. Así que nada, empecemos. Oye, no olvides colocarte audífonos para disfrutar de la experiencia completa. ¡Qué malos borrachos son todos, ¿no crees? Que sí, que vamos a limpiar esto todos juntos. Y al final los únicos que quedamos en pie para ordenar somos tú y yo. No, tranquila. Con la bomba que llevan encima no creo que los despierten nuestras voces. O sí. No, no hay forma. Créeme, no van a despertar ni aunque volvamos a encender la música a todo volumen. Están completamente idos. Así que, supongo que la noche oficialmente ha terminado. Bueno, al menos la fiesta ha terminado porque al parecer tenemos una larga noche de limpieza por delante. La fiesta ya tener que irnos mañana, ¿no crees? Estos días se han pasado volando. Cuando recién llegamos recuerdo que pensé que aún nos quedaban varios días para disfrutar del viaje. Y en un abrir y cerrar de ojos ya se pasaron. Pero bueno, al menos no puede decirse que no la hemos pasado bien o no. Alquilar una casa entre todos creo que fue una super idea. Tenemos la playa, tan solo algunos metros. Pero además tenemos esta super piscina y no tenemos que estarnos preocupando de molestar a otra gente. De hecho, ¿sabes? Ahora con todos inconscientes, creo que es la primera vez en estos días que podemos disfrutar de un momento de silencio. ¿Verdad? Ey, pero... ¿Qué te parece si dejas ese escoba un momento y en cambio disfrutas del silencio conmigo? Un ratito. Sí, yo sé que tenemos que dejar todo esto limpio porque mañana temprano nos tenemos que ir, pero... No va a pasar nada si descansas solo un momento. Además, ¿qué es lo peor que puede pasar si no dejamos la casa perfecta? Ah, no sabía que el alquiler estaba a tu nombre. Sí, claro, entiendo que es a ti y a quien te van a dar una mala calificación, pero... Tranquila, mira. Ven a descansar un rato. Y te prometo que luego yo te ayudo a dejar todo impecable. ¿Te parece? Ok. Ok, entonces deja esa escoba y no se diga más. Ven, ven a sentarte aquí conmigo. Piensa que es la última oportunidad de tener un momento de paz en este lugar. En el borde de esta piscina, con los pies sumergidos en el agua. ¿La vas a dejar pasar? Eso pensé. Entonces, ven. Han sido unos días increíbles. Para ser sincero, no pensé que le pasaría tan bien como le he pasado. ¿Bromeas? Playa todos los días. Pedas todas las noches. Reír a toda hora. Sol todas las mañanas. Conocerte un poco más a ti. ¿Sí? Conocerte más ha hecho que este viaje sea extra bueno. ¿Qué? Pues bueno. No es novedad que de todos los del grupo. Creo que es a ti a quien menos conocía. Y en parte. No puedes negarme que es porque tú sueles ser bastante reservada. ¿Sí? En general. Cuando salíamos en grupo. Solías estar bastante callada siempre. O sea. Tú entiendes. Era como. Era difícil que te abrieras. Como que un poco. Inaccesible. O sea. No lo digo. No lo digo como algo malo. De hecho. Siempre me pareciste medio misteriosa por eso. Y tenía mucha curiosidad. De saber un poco más sobre ti. Y en estos días que te he conocido un poco mejor. En serio. Eres una persona súper divertida. ¿Quién pensaría que detrás de esa chica tan seria. Se escondía una mente tan chiflada. Ya sabes que te estoy bromeando. Pero ya. En serio. Sí. Me pareces muy muy divertida. La paso muy bien contigo. En serio. Y no me vas a negar que sí estás un poco chuflada. Ey. Es que sí. Dime. ¿Quién se pone a barrer en plena madrugada de peda, eh? Sí. Ya sé que básicamente todo esto ya murió. Pero igual. Solo digo que. Necesitas relajarte un poco. No pasa nada si alguna vez simplemente te dejas llevar un poco. ¿Cómo dejarte llevar? Pues. Yo no sé cuáles sean los impulsos que te guíen a ti. Pero para mí dejarte llevar es. De vez en cuando. Dejar que sea tu corazón el que decida qué es lo que quiere hacer en el momento. Y simplemente. Dejar que ocurra. Por ejemplo. En este momento yo estoy empezando a sentir mucho. Muchísimo calor. Y quiero lanzarme a la piscina. Y. Quiero que tú lo hagas conmigo. ¿Qué dices? Vamos. Sería una muy buena oportunidad para que me demuestres que sí puedes dejarte llevar. De vez en cuando. De vez en cuando. Además. Piénsalo. ¿Cuándo va a ser la próxima vez que volvamos a tener una oportunidad como esta? Lo sabía. Pues nada. Que no te atreves a dejarte llevar. Es una pena. Porque. Créeme. Si lo hicieras. Podríamos pasarla muy bien. Era completamente innecesario empujarme así. Sí. Claro que me dejó llevar. Pero planeaba al menos quitarme la camisa antes de mojarme. Buah. Ya. Ayúdame a salir. ¿Sí? Ven. Dame la mano. Ajá. No puedo creer que hayas caído con eso. Si yo me mojé entero tú también. Creo que es lo justo. Además es nuestra última noche aquí. Y esto me parece una manera excelente de despedirnos de esta casa. ¿No crees? ¿A ayudarte a limpiar? No recuerdo haber hecho eso. Ey. Ok, ok. Sí. Voy a ayudarte a limpiar todo. Descuida. Si es que me logras alcanzar. Ok, ok. Perdí. Ey. Eres sorprendentemente rápida. Nadando, ¿eh? Definitivamente no dejas de sorprenderme. Y también eres bastante fuerte. ¿Sabes? Me encantan las chicas fuertes. Y más aún cuando son tan atractivas como tú. ¿Qué estoy haciendo? Yo solo... Yo solo me estoy dejando llevar. Por si no había quedado claro. Tú me gustas. Y mucho. Y francamente... Me encanta estar terminando el viaje de esta manera. Definitivamente el agua no está ayudando a bajar el calor en este caso. ¿Qué te parece si terminamos el invierno de una vez? Y luego aprovechamos lo que queda de la noche. Como tú quieras. Genial. Genial. Entonces... Vamos. Vamos que... Esta es nuestra última noche. Y tenemos que aprovecharla. No. Bueno chicos y chicas mojadas Espero que les haya gustado este roleplay ¿Alguna vez han entrado a una piscina de noche? Cuéntenme su experiencia Los leo en los comentarios Y si no, ¿con quién lo harían? Espero que les haya gustado esta historia Y quiero aprovechar para invitarlos a nuestro server de Discord Ahí podemos conversar y conocernos como comunidad También pueden seguirnos en Instagram Donde de vez en cuando hacemos algunos directos Para conocernos un poco más Y chicos, si tienen la posibilidad de apoyarnos de otra forma Ya saben que pueden unirse a Patreon y a miembros de YouTube Para recibir beneficios exclusivos Como roleplays un poco más potentes y exclusivos Participar en nuestra noche de juegos Y también en nuestros podcasts privados Además de muchas otras cositas Todos los detalles están en los links de la descripción Apóyennos y hagan feliz a un tigre Y bueno, les cuento que me encantaría tener una piscina Ahorita que es de madrugada Tengo mucho calor No sé cómo está el clima por ahí Por donde están ustedes Pero aquí ya estamos entrando en verano Y bueno, nada chicos Me despido con un fuerte abrazo Gracias a todos por estar aquí Y nos vemos en el siguiente replay O por Instagram Vayan a seguirnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!